...y todo el pueblo cantó, Maradona, Maradona Nació la mano de Dios, Maradona, Maradona Llegó alegría en el pueblo, regó de gloria es el suelo Uno lo ve una y otra y otra y otra vez, jugando, divirtiéndose con la pelota Este es fútbol de potrero, ese fútbol de potrero que ya no... Pero se divertía además también, la gente llenaba el estadio porque solamente Maradona iba a entrenar ¿No? Como pocas veces ha ocurrido Y el resto de los jugadores que entrenaban, no sé, a veces cerca de él para estar en la foto, para estar en la imagen Acá estamos nosotros también, claro Sin los botines atados, con la música, ¿se acuerdan la música esta? Ahí está Los botines rotos también ¡No, no, 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 no! Life is life 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 When we all feel the power Life is life Come on, stand up and dance Come on, stand up and dance Life is life Life is life When the feeling of the people Life is life It's the feeling of the band Yeah And we all feel the power We all feel the best Every minute of an hour Don't think about the rest And you all get the power You all get the best And everyone is everything And every song Everybody sings Every time Life is life Life is life Life is life Se divertía y hacía divertir mucho también, ¿no? La habilidad que ha tenido Fue un chico, uno de los pibes de Coca-Cola Además también Es verdad Se los denominaba así Aquellos que en el entretiempo Y oficiado obviamente por la marca de Gaseosa Hacían jueguito Y divertían O entretenían a la gente En los entretiempos de los partidos Estoy hablando de la época de los 70 Sí En donde En las canchas Estaban los chicos Jugaban, hacían jueguito Y él era Uno de las atracciones En ese momento Era 16 años tenía Un pibe que se llamaba Maradona O algo así Se conocía en ese momento Después, bueno Transcendió por otras cosas Y ya lo contaba Hoy lo estaba escuchando a Menotti César Luis Menotti Que No lo tuvo en cuenta en el 78 ¿Y se lamentó tanto? Se lamentó mucho No sé si se lamentó mucho ¿Sabes por qué te digo? Porque No sé si es que Se lamentó y nunca lo admitió Y demás Porque tiene un justificativo Y además Argentina ganó el Mundial Sí, bueno Y eso fue Como para decir ¿Vieron? No me equivoqué Bueno, exacto Porque él tenía Este Entre otros En el puesto de Maradona A Kempes A Alberto Alonso Sí, sí ¿No es cierto? Tenía una gran competencia En su puesto Y eran grandes Ya eran triunfadores En ese momento Con gran trayectoria Y no podía no ponerlos No, claro Y si lo ponía Maradona Tenía que sacar alguno Claro Y no lo quiso hacer Y cuando le preguntaron Insistentemente En su momento También noto ¿Por qué no lo pone Maradona? ¿Por qué no lo puso a Maradona? Y dijo Pues Maradona es Un pibe Y tiene mucho tiempo Para triunfar Y ser campeón En un Mundial Sí Y de hecho Al año siguiente Lo puso en el juvenil Sí Esa dupla con Ramón Díaz Y ganó el Mundial Sí El Mundial juvenil Yo lo recuerdo Como si fuera Hace un año Nada más Que yo estaba en el colegio Y nos levantábamos Muy temprano Porque los partidos Era muy temprano O sea, de las 7 de la mañana Por un tema horario, claro Exactamente Y uno Claro, lo veía Maradona Y la verdad que era Una sensación Maradona Y verlo potenciarse Con Ramón Díaz Era una cosa de Arrancar la mañana Después de un partido De esos Y te querías comer La calle cruda Digamos, ¿no? Te daban hasta ganas De ir al colegio Y de ir a trabajar Mirá lo que te digo Así que imagínate Imagínate lo que generaba Lo que generaba Tal cual Bueno, sabés Javi Que muchas Muchas personas Importantes Del mundo del deporte Y también por supuesto Otras De otros ámbitos Lo han despedido En las redes sociales Mirá, estamos observando Que justamente En Napoli Fue uno de los primeros Clubes en despedirlo Con una imagen de él Cuando él Era futbolista Bueno, para siempre Chao Diego Para siempre Chao Diego Chao Diego Muy bien, Javier Acá el Tano A veces No da también las clases Además de la profe Bueno, ahí Pelé Que en su momento Se hablaba del tema De Pelé ¿Cuál era el mejor jugador Del mundo? Se hablaba también De peleas entre ellos Pero después Esto lo Sí, Diego No se lo bancaba No, bueno Había dicho Algo de ego Barbaridades de Pelé Bueno, pero Diego Era Incoprobables o comprobables Pero no sé Bueno Pero Pelé Estuvo en la noche del 10 Además Sí, exactamente Es una sensación Cuando le hice la entrevista Exactamente Dice ¿Qué noticia triste? Perdí un grande amigo Y un mundo A ver ¿Qué noticia triste? Yo perdí un gran amigo Y el mundo perdió una leyenda Una leyenda Ha muerto Bueno Ah, que mucho se ha dicho Perdón, perdón No, dejámelo Dejámelo un segundito No, no Porque bueno No lo tengo a mano Yo tampoco Ponerme otra vez el de Pelé Perdón Ahí está Se ha dicho mucho Más ahora Que Dios Fuerza para los familiares Un día Yo espero Que podamos jugar A la pelota O al fútbol En este caso a bola Como dicen ellos Al fútbol juntos En el cielo Sí Esto es lo que dijo Edson Analt De ese otro nacimiento Alias Pelé ¿No? Exactamente Bueno Paul Canigia Paul Canigia Estoy bastado por la noticia Era mi hermano del alma Espero que sepan entender No tengo palabras en este momento Solo quiero decirle a su familia Que los acompaño en este dolor Y justamente en la foto Del Twitter de Paul Canigia Bueno Del pájaro Hay una foto abrazándolo Bueno También se ve muy chiquitito Pero bueno Jugando en Boca Ellos después de un gol Se dieron un piquito ¿Se acuerdan? Sí, la famosa foto Es la famosa foto Del piquito entre Canigia Y Maradona Totalmente Que compartieron Obviamente mundial Bueno Manu Ginobili También un referente Muy triste Gracias Diego Por tantos lindos momentos Abrazo enorme Para toda su familia Y para un pueblo Que lo amó Profundamente Bueno Los hinchas del Napoli Recién hablábamos De la despedida Que le están haciendo Allí en Italia Acá estamos viendo Como un banderazo ¿Sí? Que se reunieron En el estadio San Paolo Que Ay Esto no está confirmado Pero Hay que ver Porque la idea Es que el estadio del Napoli Pase a llamarse Diego Armando Maradona Claro ¿Sí? Justamente bueno En homenaje Es una intención Es una intención Ahí estamos viendo El banderazo Con una bandera De Diego Muchos hinchas Y previo a esto Ahí estamos observando Lo que fue la despedida En un mural Que hay allí De Diego Con una gigantografía Una pintura Y esto hay que tener en cuenta Javi Que en Italia Están Volvieron a A fase O sea Esto que están Que están haciendo No les importó nada Salieron a la calle igual Para despedir a Diego Con bengalas Hay fuegos artificiales También Sí Increíble Lo que significó Diego Armando Maradona Para Para Gran parte De los De los italianos Recién habló Hace un ratito Alberto Fernández Y justamente El twitter De Alberto Fernández El de prensa Dice Siempre recuerdo Que cuando Construyeron El nuevo estadio De Argentinos Juniors Se hizo Un referéndum Entre los socios Para ver Que nombre Le quería poner Si Malvinas Argentinas O Diego Armando Maradona Y el Diego Ganó Por inmensa mayoría Y ahí estamos Y ahí estamos observando Un abrazo Entre el presidente De la nación Y Diego Maradona También el mural Que hay allí Fíjense Le pido a la producción A ver si puede Buscar El tweet De Pablo Aymar A ver si lo podemos tener A ver si Pablo Aymar Oca Es Muy interesante Por la foto Y por lo que dice Pablito Aymar Hinchas fanáticos De River Además también Bueno ahí vemos Javi El gran homenaje De Sevilla Que él en su momento También jugó En Sevilla Antes de De regresar A Argentina Que lo Lo iluminaron Con los colores De Argentina Justamente En homenaje A Diego Ah mira vos Gran estadio Si Si además Muy lindo Además mira Abajo que es El equipo El equipo Es otro Otro más Ahí abajo Mirá Ah mucha gente La portada Dios ha muerto Dios ha muerto En francés 1960 2020 Exacto Ahí tenemos Está bueno recorrer Las fotos Hay de todo Está de todo Uno se puede encontrar Con cualquier tipo De fotos de Diego Disculpen Están aquellos que Obviamente lo denostan Otros que Lo ponen allá arriba Exactamente Pero está bueno Recordarlo también Hay fotos que yo Me había olvidado Inclusive también Algunos que La están posteando Y es verdad Y por ahí Son imágenes Que tal vez Se hayan visto En alguna revista O en algún diario En el mundo Y no acá en Argentina Totalmente Una foto Estaba viendo Recién en uno De los tweets De alguien No sé quién era Que ponía Esta es la imagen Que más me gusta De Diego Y se lo veía a él Vestido con la camiseta Del Napoli Y una de sus hijas Creo que era Dalma Estaba como Atándole los cordones Esa Pero bueno Cuando él juega En Napoli Exactamente Cuando él juega En Napoli Exactamente Bueno Estamos en comunicación Con un grande También en este caso Del periodismo Periodismo deportivo Con el director De distintos medios Aldo Proyecto ¿Qué tal? ¿Cómo te va Aldo? Muy buenas tardes Gracias por atendernos Hola ¿Qué tal? Mucho gusto Bueno En poder contestarle Sí Es un día Es un día Es un día que Viste que No sé si te ha pasado a vos Yo lo contaba hoy De tantas internaciones Uno decía Hoy ¿Qué pasará Cuando se muere el Diego? ¿No? Y siempre pasaba A las internaciones Y por suerte Nunca Nunca le pasaba nada Pero esta vez No pudo No pudo gambetearla ¿No? Esta vez no pudo Y mirá Pasó algo A mí me pasaba Lo mismo que a vos Creo Y que a tanta gente ¿No? A uno le parecía Que el Diego Era inmortal Sí Porque tantas veces Se tuteó Con la muerte Y hoy Estábamos en un corte En nuestro programa De mediodía El productor Me dice Antes de ir a fulano Andá con Mecano Sí Y bueno Dije bueno Habrá habido Un gol En Opsay Algo así Y este Este compañero Marcelo Nazarala Me dice Maradona Sufrió Un paro Cardiorrespiratorio Y ahí Yo pensé Que ahí sí Estaba muerto ¿No? Sí, sí Inmediatamente Bueno Lo corroboraron Todos los medios Del mundo Y yo sentí Y yo sentí Realmente De vergüenza Porque me Quebré al aire Recordando Al Diego En tantos momentos ¿No? En tantos 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 momentos Buenos Buenos Malos Yo no fui Amigo De él Pero tenía Una relación Estupenda Diría Por supuesto Que con peleas En el medio Y todo lo que Corresponde A una relación Y el fútbol Argentino El deporte Argentino Los argentinos Hemos perdido A un grande Sí Que además Fue futbolista Pero por sobre Todas las cosas Fue un grande Sí Sí Yo decía Es decir Aldo Por eso Sí No, yo decía Es un hombre Que Está bien Uno Lo hemos criticado Lo hemos Por momentos Hasta vapuleado Pero Nos ha hecho reír Nos ha hecho emocionar Tal vez hoy Lo vamos a entender Un poco más Porque es un Es un ser humano Que ha conocido El cielo Y el infierno Así es Así es Él mismo Mira, estaba leyendo Recién un libro Muy interesante De frase Del Diego ¿No? Y dice Bueno Sueño Con encontrarme En el cielo Con Elvis Por Elvis Presley Sí Y con el pocho Perón Para conversar Una cosa Esto era Diego ¿No? Es decir Siempre estaba En paso Más allá Y bueno Se lo criticaba Por la droga Se lo criticaba Por sus opiniones Que excedían El ámbito De la pelota Sí Que un tipo Que se dedica Al fútbol Además de una manera Incomparable Para mí Fue Lo digo hoy Lo digo siempre El más grande Futbolista De todos los tiempos En el mundo Sí Un monstruo Como futbolista Sí Pero yo voy Un poco más allá De esto Y si no Al personaje Contradictorio Frontal Peleador Guapo Que realmente Uno ha aprendido A querer A través del tiempo Aldo Y recién vos Remarcabas Que bueno Lo conocés Hace mucho tiempo Que fuiste amigo Una buena relación Digo ¿Cuál es la mejor Anécdota que tenés De él Que hoy recordás? Bueno Bueno Muy bien Yo estaba pensando En esto Que me lo habrían De preguntar Siempre recuerdo eso Un día Un día Escribí En el gráfico Una nota Que llamó El chileguismo Esa nota Se refería A un momento Malo De la vida De Maradona Y yo Culpaba A todos Los que lo rodeaban A los amigos Del campeón Sí Por supuesto Que el primero Al llamarme Fue su suegro Este Un señor Villafañe Coco Este Estaba muy ofendido Bueno Le dije Un par de insultos Y corté Después me llamó Coppola Que era Su representante En aquel momento Era en el año 89 Mira Este Y me dice Coppola Este Mira Viví en Nápoles Diego ¿No? Diego está muy mal Con esta nota Pero quiere Aclararla ¿Por qué no te venís A Nápoles Charla Ni ven ¿No? Bueno Allá me fui A Nápoles Este Yo creo que al día siguiente Tomé la vio Que a Roma De Roma Doscientos kilómetros Rápidamente en auto Con el corresponsal Que teníamos Allí entonces Llegamos al hotel Paradiso En 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 Nápoles Y Estaba Coppola Esperando Eran No sé Once de la mañana Y me dice Mira Diego Va a tardar un ratito Este En venir Bueno No hay problema Nos quedamos por allí En lobby Esperando A la hora Más o menos Viene Coppola Y dice Mira Puede 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 haber alguna Cachetada Que vuele ¿Por qué no te pedís Una habitación? Y charlan ahí Pedí una habitación Me dieron una enorme Habitación En la planta baja Y a eso De las cinco Seis de la tarde Apareció Diego Bueno Una cara Yo elegí Estaba la cama Y un vestado De hierro Yo elegí la cama Porque dije Este me emboca Este Y yo caigo Sobre el colchón Era bravo Si me emboca Y estoy al revés Me mato Con la ventana Claro Este Antodefensa Que se llama Bueno Vino Estaba enardecido Golpeaba Con la revista La mesa Que esto Que lo hago Y Toda la agresión fue Y no te doy Ninguna nota Y se fue Esto era un sábado El miércoles El miércoles Nos encontramos En Zurich Porque la selección argentina Jodería Y contra Suiza No Pago contra Italia Y este Seguimos para un entrenamiento Y me dice Aldo Mándame Mándame a Bruno Bruno Era el corresponsal Que voy a un hospital A llevar unos juguetes Se me había pasado Se me había pasado todo Nunca más se habló Que el sidieguismo Con él Pero yo estoy Orgulloso De haber hecho esa nota Que la verdad No le sirvió para nada Pero por lo menos Le advertía Quienes lo estaban viviendo Quienes lo estaban Endiosando Y en verdad Te digo Maradona Fue víctima De una cantidad De amanuenses De inútiles Y ladrones Y bueno Este Y el que era Muy buen tipo Los tuvo que soportar Cambiándolos Cíclicamente Pero los tuvo que soportar De modo que bueno Para no Debo tener Más o menos Cinco mil historias Pero bueno Elegí esa Está muy bien Está muy bien Porque es una Que te ha marcado Por lo menos Por cómo lo contás Y demás Mirá En la pantalla nuestra Dividida Está la imagen tuya Este Y a la izquierda Se ve Este Lo que está ocurriendo Ahora en Nápoles En Nápoles Con la gente Que está Este Alrededor del estadio Justamente Del Nápoles Y este Obviamente Llevando flores Llevando carteles Con los barbicos Y demás Porque ahí No están Adorando Al gran futbolista Ahí adoraron Al tipo Que defendió Claro Al Nápoles Del sur Del sur Del sur Del prepotente Norte Exacto Bueno Por eso En el mundial Te acordás Durante el himno En el mundial De Italia Cuando Silvaban en medio Del himno argentino La puteada De Diego No eran todos Los italianos Si no eran Los italianos del norte Donde se estaba jugando Se iba a jugar Ese partido En Milán En Milán En Milán Tremendo Exacto Por eso digo Yo siempre valoro Al hombre Por su El deportista Al hombre Sobre el médico Sobre el periodista Me parece que Es más importante Siempre Si Pero lo que Diego Nos dio Fue mucho más Que el gol A los ingleses Si Para poner Por nombrar A su obra cumbre No Mucho más Yo decía Aldo Este Él Él nos dio Un ejemplo En el fútbol Digo Este Que es Si vos querés ganar algo Transpirá la camiseta Y esto se puede trasladar A todos los órdenes De la vida ¿No? Totalmente No tengas duda En la adversidad En la adversidad Grandate Exacto Exacto Sé bueno o la mala Claro Porque ser bueno Es la buena Es lo más fácil que hay ¿O no? Sí Exacto Y él era amigo Él era amigo De sus amigos Y más allá De lo que Fue él Al amigo O sea Que se yo En la buena En la mala En las complicadas En las negativas Siempre fue muy amigo Y eso lo reconocen todos Y además Era un hombre Y además era un hombre Como tantos Como todos Contradictorio Sorprendente Es decir Yo no creo en el hombre perfecto A lo mejor hay algunos Todavía no se me presentó Pero bueno Hay algunos que se queden perfectos ¿No? Sobre todo algunas Pero digo No, pero no Que no se enoje Esta joven No, no, no No, no Tranquilo Que futbolera Morir No, pero no me refiero Al género Mujer No, claro Cuando dije algo Pero bueno Me dicen que Hay mucha gente En el obelisco Me dicen que lo van a velar En la Casa Rosada Sí señor Exacto Y todo me parece Muy bien Que la gente pueda expresarse Sí Este Bueno Cada uno como puede ¿No? Algo Disculpame Y vos ¿Te habías enterado Cómo estaba él De salud Estos últimos días Digo Después de haber recibido El alta médica Cuando se va hasta casa Que después bueno Vimos un video Donde se encontraba Con familiares Con amigos también Se lo veía bien De hecho Hubo una Una foto con Luque Que estaba bien De por lo menos Bien de salud Le había ido bien En la operación también Estaba deprimido Eso decían ¿No? Parece que muy bien No le fue Claro Porque se murió Sí Un poquito después ¿No? Pero digo Digo Sobre Sobre Maradona Se han tejido siempre Muchos misterios ¿No? El de su muerte Será uno de ellos Este Porque realmente A mí me asusta Cualquier operación ¿No? Totalmente Una operación De cráneo Una operación De este tema Subdural Este Se la tomó Demasiado a la ligera Se ha ido muy bien Este Fue un éxito Bueno Parece que No fue coronada Por el éxito ¿No? No Totalmente Sí Y otra cosa Que me indigna Es el día Que fue presentado En la cancha De gimnasia Sí Sí Y que fue El presidente De la AFA Y el presidente De la liga El señor Tinelli Sí Este Tuvo que ir ahí Un Diego tembloroso Que apenas Apenas movía Las piernas Que lo llevaban Del brazo Dos asistentes Totalmente Y que realmente No podía coordinar No Eh Pobre Diego ¿No? Totalmente Totalmente Lo usaron Como decía él Me usaron en vida Y me van a usar en muerte Sí Una definición perfecta Totalmente Bueno Aldo Este Te agradecemos mucho Este contacto No Por favor Aldo Vos estuviste en un montón De medios Gráfico Televisivo Radiálisis Y todo Bueno Fue director Del gráfico Sí Claro Ni más ni menos Por supuesto También trabajaste En la revista Goles ¿No? Sí Pero vos sos un viejo No ¿Sabés por qué te digo ¿Sabés por qué te digo? Porque mi papá Trabajaba en la revista Goles ¿Quién era tu papá? En la editoría El Julio Corre Ah ya sé Manolo Manolo Díaz Manolo Díaz Exactamente Claro Exactamente Y antes que Y antes que Que ahí Trabajé con Manolo En Crónica En el diario Crónica También Claro Exactamente Claro Mi papá siempre Entre otros De los que De los pocos No digo pocos Porque eran malos Sino porque Mi papá siempre hablaba De muy pocos Muchos Y entre otros Hablaba de vos Muy bien Por supuesto ¿No? Sí Teníamos una gran relación Con el Gallego Con el Gallego Díaz Así que bueno Basta de emociones Por hoy Totalmente Totalmente Aldo Abrazo enorme Y gracias Un gran abrazo Gracias A las órdenes Cuando quieran Me llamás Igualmente Dale Hasta luego Aldo Proyecto Este Este Un gran abrazo Un gran abrazo Gracias.